Ratio, 0 Quintos Nogales, son, autoridades de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, indagan un caso que parece indicar maltrato hacia un menor de seis meses de edad. De acuerdo con el informe de la Policía Municipal, los hechos se registraron aproximadamente a las 11 horas de este martes, cuando se reportó el ingreso a urgencias de un pequeño de nombre Francisco, de apenas seis meses de vida. Según los datos proveídos por la dependencia de cuidadoras de un servicio de guardería, donde el niño permanece durante el día, este fue trasladado a la clínica 64 del IMSS por los golpes en su anatomía. Al estar bajo observación médica se diagnosticó que el pequeño presentó un hematoma en la cara lateral izquierda, en el muslo de su pierna izquierda. Tenía aproximadamente tres días de haberse efectuado. Se dio conocimiento al subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia, Eduardo Chávez, Chávez, pero se ignora si el menor podrá regresar a su hogar. La madre identificada como Marta V, de 36 años con domicilio en la colonia Bellotas, también fue notificada. XPDTFRUMAY, 2018 18 18 ¡Gracias!